Y una pipa cargada de combustible se incendió esta mañana en la carretera hacia el Pacífico causando naturalmente alarma en los cuerpos de socorro que realizaron un esfuerzo mayúsculo para evitar una tragedia. En horas de la madrugada sobre el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla una pipa que transportaba aproximadamente mil galones de combustible prendió en llamas. El piloto del pesado vehículo logró ponerse a salvo mientras los elementos de bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para evitar que las llamas se propagaran. La intervención de los cuerpos de socorro duró al menos una hora por lo que el tránsito en el lugar se vio interrumpido.